Supongo que ahora estamos al frente. Eres un chico inocente con demasiado poder. Te pareces al difunto Billy Patson. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Peleas como una cinta blanca! Deberías respetar a tu familia. Wonder Woman está afuera, entreteniendo a lo que queda de los guardias. Si no fue ella, ¿quién te dejó salir? Yo. ¿Cara? ¿Otro criptomiano? ¿Me reconoces, Cal? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave. Eres mi protector. Lo siento, llegué unas décadas tarde. Tú y yo dejamos criptón al mismo tiempo, pero la explosión desvió mi nave. La desvió mucho. No has envejecido nada. Es el hiper sueño. Mientras tú crecías, yo estaba congelada. Nunca creí volver a ver familia. Alguien con mis ojos, de mi sangre. Tú conociste a mis padres. Te amaba mucho, Cal. Dayana necesita ayuda. Cyborg, ¿cuánto falta? Cinco minutos más, entonces será. Luces fuera. No quiero dejarte. Aquí es fe. Ella está sobre tu nivel. No está fuera de nuestra liga. ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos. Vamos. Batman cuenta con nosotros. Debo darle crédito a Palmer. La criptografía de su gente es genial. Pero podré descifrarla. Victor, detrás de aquí. ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? ¡P ¡Los Generadores del Sol Rojo! ¡Debemos reactivar esa consola antes de que Superman se recupere! Acabó la hora del aficionado, novatos. Quiero a Cyborg. Yo era fan de cuando eras mariscal de los Four Titans. Aún entonces, tu brazo era un cañón. Nunca creí ser tu guardia en prisión. ¿Los Four Titans? Fue hace mucho tiempo. Y ya no soy tu prisionero. ¡No! ¡Siente la furia de Firestorm! ¡Siente la furia de Firestorm! ¡Directo a los verticales! ¡Siente la furia de Firestorm! ¡No! 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 Ahora ya nadie te apoya. Reignac es demasiado para Batman. Soy su única oportunidad. Esta es la cosa, Superman. Batman nos pidió ayuda. No nos reclutó. No firmamos un juramento de lealtad ni nos amenazó. No llegaría tan lejos. Por eso fallará. ¡Aléjense de él! Kriptoniana, eh. El profesor sabrá aliviarlo. Kriptonita. Igual de malos. Como dijeron Botherwoman y Blanca. Ríndete y todo terminará. ¡Los kriptonianos no nos rendimos! ¡Liberaremos a Kal-El! ¡Les guste o no! ¡Terminemos con esto! Normalmente no me gusta lastimar gente, pero después de lo de la kriptonita, saldrán lastimados. ¡Gol! ¡Ja! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¿Qué parte te duele más? ¿Quieres probar el sol rojo? ¡Suscríbete! Eso lo dudo. Debiste rendirte. ¿Dónde está Wonder Woman? Está desmayada. No la veremos en un rato. Debiste rendirte. ¡Way! ¡Venciste a una Kriptoniana! Peleaste con valor. Pero la batalla terminó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura. Tal vez podamos controlarlo, pero... Tienes razón. No hay otra opción. ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¿Lanzarás una bomba nuclear? ¡Es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¡O tendrán algo mucho peor que una quemadura! ¿Volarías Metrópolis en lugar de dejar ir a Superman? ¡Si! 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 ¡Firesstorm! ¡Desiste! ¿Tú quién eres? La prima sobreprotectora de Superman Guardas muchos secretos, pero no soportas que te oculten algo ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce Tienes razón, Diana No puedo ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado Salvar el mundo es suficiente por ahora Jamás voy a volver a esa celda Hablaremos sobre eso después Ahora el mundo nos necesita ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes Kalel está libre Pero más importante No es el último kriptoniano Hay otra refugiada ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó Kalel está debilitado Pero recuerda Los kriptonianos me pertenecen Gracias a la exploración de Flash Tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac Están atacando las ciudades principales de cada continente Hay vetas en las afueras de cada ciudad Se abren paso hacia el centro Desde los suburbios Déjanos solos Escucha Batman Sobre la prisión Nosotros Eso fue imprudente No repitas esas tonterías Compénsalo terminando otra misión Con discreción Tenemos que evacuar estas ciudades Antes de atacar la flota Pero tenemos que restaurar las comunicaciones Primero Cyborg Reparará al hermano Ojo No soy soporte técnico de Batman Ese no es el problema, Victor Kara vio en persona Como Brainiac destruyó kripton Dice que tenemos menos de 48 horas Antes de que haga lo mismo con la tierra Sin buena coordinación Perderemos tiempo valioso Y eso significa reparar al hermano Ojo Gatubela y Harley te acompañarán Necesitarás de su ayuda para entrar a la Baticueva Dame las coordenadas Abriré un portal y usaré un tubo boom No puedes Aplique ingeniería inversa A la tecnología del cerebro de tu armadura Si intentas teletransportarte a la Baticueva En lugar de boom Será plaf ¿Y? ¿Cómo entraremos? El subterráneo antiguo Hay un túnel de entrada debajo de Arkham ¿Los llevaré al asilo Arkham? Prometo que no será raro ni nada Necesito unas horas en el solario de la fortaleza de la soledad Asumiendo que no la destrozaste Aún no Damien, Adam, acompáñenme ¿Y el resto de nosotros? No nos quedaremos sentados Planeamos nuestro ataque Cuando hermano Ojo esté en línea nos moveremos Recuerden Recuerden Allá afuera ya no hay un régimen Ya no más Así que no Vamos A matar Vamos Vamos Acompáñame ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? Olvidé que estaba ahí ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dónde Por aquí. Pero monas. Harley, ¿estás bien? Dulce, dulce Harley. Esta vez serás una buena niña con mamá. ¡Ay, cariños! ¡Juguemos a The Tinerine, a quien mata Red! Harley necesita platicar. Lo siento, Harley. Trataré de no dejarte una cicatriz. ¡Ay, cariños! ¡Ay, cariños! ¡Ay, cariños! ¡Vamos! ¡Juega con él! ¡Apenta! 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 Arkham nos dio tantos recuerdos el momento Hechizar guardias, jugar al póker en la noche, terapia de shock obligatoria Ah, es cierto, te perdonaron gracias a tu juguete millonario No pedí trato especial ¡Al diablo con esta reunión! Te mueres por atacarme, ¿no es así, ojalata? No te devolverá lo perdido, en especial debajo de la cintura Pobre Harley, olió la rosa equivocada y ahora entra en shock Hasta luego, muñequita No podemos dejarla Voy a despedazarte Oh, Cyborg, no tenemos que pelear Pésame y hablemos